... Primero de todo, gracias nuevamente a la organización Alcón por volver a tenerme acá. Gracias a Dios hoy como moderador de una mesa que es mucho más simple. Una propaganda, déjenme pasar dos segundos. No se olviden de ACES. Este pin que tienen muchos ahí que le han regalado, hay una urna, necesitamos que colaboren en esa urna. Dos pesos cada uno. Está en el stand de Biondi. O sea, para ser recién no hay nada puesto, así que no se hagan los bobis, salgan por esta puerta hasta Biondi, hay a mano izquierda. El tema que nos convoca. Un poco la idea que yo tengo de discutir con ustedes, que de profesor me dijo, Beto, no arreglés nada, y de eso no arreglamos nada, es un poco ver dónde está el mundo de las malezas hoy. Lamentablemente se fue uno de los que tenía que participar en el panel, o sea, teníamos en el panel pensado un dinosaurio. Se fue. Lamentablemente Alberto Bianchi se fue porque es de la época que las malezas casi se sacaban con asada y escardillo. Bueno, me voy a tener que poner yo en el papel de él, que más o menos tengo la misma época. Un poco la idea es decir, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Cómo lo ven a esto? ¿Cuánto cambió? ¿Avanzamos o retrocedimos? ¿Estamos preparados para el desafío del futuro? ¿Qué falta? Entonces, yo lo que le puedo contar de la época que yo empecé a trabajar en maleza por los 80 es que realmente uno veía a los técnicos que estaban involucrados en ese tema y eran unos expertos monumentales, eran alquimistas. Llegaban a un lote, mezclaban 4 o 5 productos y vos veías un resultado fantástico. Y la preocupación era reconocer las malezas por los cotiledones. Y en esa altura todavía podíamos tomar decisiones porque con la primera hoja podías cambiar el tipo de producto que vos ibas a utilizar. Y a través del tiempo, lo que hemos visto, que todo eso se perdió, llegó una herramienta fantástica que se llama delifosato, nos solucionó la vida a todos. Eso sí que era simplicidad. Pero el tema es que las malezas las empezamos a ver cuando nos hacían sombra en la ventana del conductor. Entonces, ahí decidíamos bajar el vidrio para ver qué es lo que hacía sombra. Y nos encontramos que había malezas que tenían 2 metros de largo. Entonces, te llamaban por teléfono y te preguntaban, sí, una maleza con flor amarilla, ¿qué te parece? De hoja ancha. Y para lo que es el manejo de las malezas que viene de vuelta, el color de las flores es anecdótico. Es para la florería. O sea, tenemos que volver, yo creo, nuevamente al tema tamaño, oportunidad, el famoso timing de aplicación. Petetín. ¿Te acuerdas del petetín? Sí, la clave de cotiledones. Yo también no soy dinosaurio, pero andamos por ahí. Sí. Bueno, ¿qué tan difícil era el tema ese, Guillermo? ¿Qué tan difícil? ¿Era complicado trabajar en ese momento? Tomar esa decisión, decir, che, vamos por este lado. Es que si, yo lo aprendí en la facultad, o sea, ya soy hijo de los dinosaurios, ¿no? Pero el tema era familia de maleza a partir del petetín, familia de herbicidas. Sí, hay una asociación directa. Si no, no aprobaba control de maleza. Y a partir de ahí, o sea, dentro de mi cabeza, yo me creía así, ¿no? Después me dediqué a las máquinas, pero en su momento era... Y lo antes posible, lo antes posible con, yo te diría, el 10% de la herbicida que hay hoy. Sí, empezamos con muy poco. O sea, la revolución fue más adelante de la mitad de los 80. Y en los 90, Marcos ya estaba en los 90 empezando. ¿Y cómo era Marcos en los 90? ¿Mejor que los 80? Yo arranqué en los 94, o sea, que agarré justo dos años de los herbicidas convencionales. Fue en el 96 cuando arrancó la SOJA RR. Que los primeros trabajos que me tocaban hacer fue comparar la tecnología RR con la tecnología convencional. Y ahí dije, perdimos. La RR no pasó por arriba. Pero me tocaron, sí, esos dos años donde era ver cada lote, ver el tamaño de la maleza, ver la especie, ver la recomendación que mezcla, el tema de que no tenga fito, el tema de que si había antagonismo entre la milsía y la hoja ancha, era toda una historia. Después se simplificó todo. Y ahora se vuelve a complicar. Y Sergio, ¿cómo lo ves al tema? Yo te puché tu presentación y me pareció un tema interesantísimo. Algo que mostraste, que en los últimos años empieza a tomar cada vez más vuelo, porque el productor se acostumbró a ver sojas verdes, colchones verdes de un metro de altura. Y en los últimos años que abusamos de secante, empezamos a ver manchitas. Y veo que en tu presentación pusiste, el productor va a tener que volver a aceptar fitotoxicidad. Vos estás en el mundo del mani, eso se conoce, ustedes se la bancan a la fitotoxicidad, si no, no soluciona el problema. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué tal nivel de complejidad vamos a tener acá en un futuro? O sea, un futuro no, este año, que viene. Bueno, lo que pasa que, como vos decís, Luis, uno va a acostumbrarse a lo que es mani, que es un cultivo tradicional, usando todos estos herbicidas viejos, si se quieren, estamos un poco más acostumbrados a lo que es fitotoxicidad. El quesojero, maicero de la era de RR no está acostumbrado a eso. Eso, bueno, viene a partir de ahora. Va a haber que aprender a convivir con este tipo de situaciones, porque estamos empezando a trabajar con herbicidas residuales que en determinadas condiciones ambientales, especialmente de lluvias en algunos residuales, generan fito inicial, que normalmente después desaparecen. En los de post-emergencia estamos trabajando con herbicidas de contacto, con los cuales generan fitotoxicidad, y todos estos herbicidas dependen mucho en el momento que se aplican del día. No es lo mismo aplicado estos productos a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, que hace calor, y otra humedad relativa, que a la noche. Funcionan un poco distinto. Y después, también, ¿qué pasa después de esa aplicación? Los días posteriores, ¿qué condiciones ambientales? Si se puede recuperar la soja ante esa situación de estrés por herbicida, o se planta una saquía y ahí la cosa se complica. Entonces, eso va a ser parte del aprendizaje que vamos a tener que aprender, sobre todo en lo que es soja, porque en soja realmente esta experiencia no está, digamos, desarrollada. Y va a depender, como dije, depende la zona donde vamos a aplicar este tipo de productos. No es lo mismo la zona subhúmeda que la zona húmeda, o la pampa húmeda en sí. Sí, José María. ¿Cómo ves vos, pensando en eso, cómo está viendo la compañía los post-emergentes? ¿Cómo le van a explicar al ingeniero que va a tener que salir a recomendarlo y al productor cuando le quemes la soja? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están tomando el pulso por lo que viene? Mirá, yo te cuento, Luis, la verdad que entendemos que va a ser una herramienta muy interesante, pero sí sabemos que, digamos, de nuevo, hay que volver a usar productos residuales, premergentes, barbechos. Y lo bueno, por lo menos en mi experiencia, cuando desarrollamos productos, es que está todo escrito, ya está hecho eso. El tema es que nosotros, o yo por lo menos me incluyo, dentro de esos jóvenes de alguna manera, que no lo sabemos, no lo estudiamos, pero está todo escrito, incluso en los marbetes. Entonces, básicamente se puede, digamos, leyendo y volviendo a leer trabajos que han hecho los ingenieros agrónomos un poco más grandes que nosotros, creemos que están las soluciones ahí. Y en el caso de los post-emergentes, repito, en este caso son productos que hoy en día nos toca presentar a nosotros, pero que solían estar ahí, solían usarse. Juan, ¿cómo ve la compañía, cómo ve FMC, lo que va a pasar con residuales? Pues empezamos a hablar nuevamente de residuales. Y lo vamos a compartir a eso con la gente de Bayer también. Bien, vemos residuales, pero tenemos que pensar, y Marcos, si hablamos de residuales tenemos que hablar de cobertura en el suelo y de pre-emergentes. ¿Qué va a pasar con esa cobertura? ¿Tenemos las dosis ajustadas para la cobertura que hay hoy en el suelo? ¿O tenemos que seguir avanzando? ¿Y cómo ven ustedes residuales tras residuales tras residuales con los carry over? ¿Qué va a pasar con la futura rotación? ¿Lo están mirando? ¿Tienen la curiosidad? ¿Ya empezaron a trabajar, hay información nueva que se va a generar al respecto? ¿Cómo lo ven? Bueno, arranco respondiendo. En cuanto a la cobertura de rastrojos, en la presentación mostramos que con volúmenes de rastrojos importantes, el producto sigue llegando al suelo porque queda retenido hasta tanto llueva. Cuando llueva, la solubilidad que tiene agua permite el lavado del rastrojo para llegar al suelo. O sea, no vemos problemas de trabajar con altos volúmenes de rastrojo porque en varios ensayos se viene haciendo no solo para este producto sino para lo que nosotros venimos desarrollando con Capaz XL, que el producto sigue llegando al suelo. En cuanto al carry over, el sulfentrazone, que es la base del producto más el agrado del metribucín, lo que nosotros estamos viendo es que viene usándose desde hace tiempo en la zona donde se viene desarrollando, los cultivos que vienen en posteriori no tienen demasiadas restricciones. Nosotros en la etiqueta marcamos bien las restricciones de uso posteriori, lo cual nos dice que solamente pasen 4 meses que el cultivo más cercano puede ser un verdeo, no habría ningún problema en el uso posterior. La acumulación va a ser parte de una conciencia de uso y de que todos los técnicos estemos preparados porque va a ser muy difícil recomendar un nervicida de suelo sin saber qué se hizo antes y sin saber qué es lo que va a pasar después. Creo que ahí viene la parte donde se revaloriza la actividad del técnico y del ingeniero en el campo entre estas problemáticas. Saber la historia de los lotes. David. Sí, contesto yo lo mismo. Respecto a lo que es cobertura, yo separaría lo que es cobertura verde de cobertura de rastrojos. Por supuesto. Lo que es cobertura verde, nosotros lo que tenemos visto por lo menos con Flumeoxacin es que hasta un 30% de cobertura, como el producto quema también la maleza que está nacida, funciona bien y tiene acción residual. Más de un 30% de cobertura verde, hay que aplicar algún producto que queme lo que está nacido y después aplicar el residual. Y en lo que es cobertura de rastrojos, el producto es muy insoluble en agua, una lluvia con 10, 15 milímetros ya atraviesa la cobertura de rastrojos, se incorpora y ya empieza a funcionar. O sea que el tema cobertura de rastrojos no lo veo como un problema. Y el tema que mencionaba es del carryover, yo creo que los dos PPO, tanto Sulfentrazone como Usumizoya, tienen una vida media en el suelo relativamente más corta que Inmiasoliona, Sulfanilurea. Entonces no vemos riesgos de los cultivos posteriores. Luis, déjame hacer una acotación de que estamos trabajando nosotros, por ahí lo que hemos visto. En el caso de ALS estamos haciendo ensayos, ya se habían dicho en otras campañas anteriores y lo que hacíamos era acumulación. En el caso nuestro, como para ser una idea, hacíamos mesulfurón, clorimurón, percutor, spider y pivot. Todo en la misma parcela. Y después le íbamos sacando productos. A medida que el producto era, quizás era muy bueno como herbicida o que funcionaba bien, pero no era tan selectivo, obviamente el estaqueo era mayor. En el caso de todas las parcelas que tenían mesulfurón, eran mucho más fitotóxicos que todo el resto. Y eso se hacía en un año y se hacía en varios años. Creo que todavía hay mucho para investigar, ¿no? Y depende mucho de la zona. No es lo mismo una zona donde tenés uno de materia orgánica, donde tenés más del 70% de arena, o no es lo mismo en una zona donde tenés cuatro de materia orgánica, o en una zona donde hay temperaturas muy bajas. La degradación es totalmente diferente. Y creo que en eso todavía tenemos que aprender a usarlo. Y en el caso de cómo funcionaban los herbicidas, a nosotros nos toca dar capacitaciones, tanto internas como externas. Y cuando uno empieza a buscar resultados quizás de otras épocas o de otras campañas, la situación que más se da es remoción del suelo y aplicación de la herbicida. Una condición que quizás hoy no es tan alta, ¿no? Entonces creo que también hay que seguir practicando. Bueno, Sebastián, ¿cómo lo ve la empresa el tema de capacitación de los ingenieros agrónomos joven? Sí, como conté. ¿Es un desafío? Sin duda, Luis, es un desafío muy importante para la capacitación, para todos los técnicos jóvenes. Por eso la intención de llevar adelante un programa muy agresivo de talleres, donde la intención no es solamente que venga un especialista y diserte sobre una determinada maleza, sino que nos juntemos 100, 120 técnicos y hablemos de los diferentes tipos de soluciones alternativas, ya sean químicas o no químicas, que creo que es un poquito un pensamiento distinto que estamos queriendo llevar adelante con nuestra compañía. Es decir, hablar más que de productos, hablar de manejo, hablar de agricultura. Obviamente, con esa decisión de que las herramientas químicas, los diferentes modos de acción que tenemos en nuestro porfolio, sirvan también para paliar este problema grande que tenemos. Pero sin duda el foco es hablar del sistema en un conjunto y no solamente de los productos químicos. Marcos, ¿vos creés que llega la etapa de la especialización dentro de las compañías? O sea, perdón, no es especialización. ¿De regionalización o zonificación de problemas y respuestas puntuales por parte de las compañías? Sin duda, sin duda, porque los problemas van siendo distintos región por región. Uno puede partir el país la mitad hacia el este, el problema principal, y en la provincia de Buenos Aires también, es con Iza, hacia Córdoba los problemas son distintos, tener el principal problema hoy a Marantus, con Frena, Borreria, más otras malezas más, el tema de Cloris, o sea, se va, el no a NEA tienen otra problemática diferente. Entonces, claramente, nosotros tenemos gente de desarrollo en cada región y tratamos de hacer protocolos generales y terminamos adaptando siempre los protocolos a la realidad de cada región. O sea, vamos a poder contar con información más zonal. Sin duda. Y aparte, en la misma maleza, lo que veíamos hoy de la Marantus, nosotros, bueno, un técnico nuestro encontró la Marantus Palmeri en Salta. En el caso de la Marantus Palmeri, en el sur de Córdoba, tiene una tasa de crecimiento mucho menor de lo que es la tasa de crecimiento que tiene en Salta, con más temperatura, con más humedad. Entonces, la residualidad que uno puede hablar y el manejo que habla acá, por ahí puedo hablar de 45 o 60 días como acción residual de un preemergente, como máximo, allá es mucho más corto, mucho más corto. Entonces, cuando uno da recomendaciones, tiene que empezar a dar recomendaciones zonales. Gracias. Sergio, una de las cosas que yo vi también en tu presentación que me pareció interesante para que... Sobre todo la gente joven, porque tenemos algunas canas, ya lo vimos, es empezar a mirar de vuelta el suelo. Vos tenés la terrible tarea de todos los días de trabajar en un suelo que tiene menos de 1% de materia orgánica. Y realmente, cuando vos tenés suelos en esas condiciones, empezás a tener muchísimas limitantes en el uso de las herramientas de herbicidas preemergentes. Y muchas veces las dosis te marginan a aceptar niveles de control, que a lo mejor en otro lado, aumentando la dosis, vos lograrías superar los niveles de control esperado. ¿Qué mensaje puede haber para el profesional joven con respecto a esto y la experiencia que vos tenés? Bueno, es así realmente, con un suelo de un 1% de materia orgánica es difícil porque hay que bajar las dosis a lo que sería un suelo más pesado, de 2% de materia orgánica para arriba. Nos limita la dosis y nos limita el tiempo que podemos sostener de ser herbicida en esos primeros centímetros del suelo en el caso de amaranthasias. Entonces, ante una lluvia, sobre todo intensa, cuesta mucho al residuo al mantenerlo ahí donde lo queremos. Entonces, es mucho más limitado ese tipo de ambiente de suelo que irse a Marcos Juárez, por ejemplo. Por eso dejamos en claro cómo funcionan distinto y por qué vemos fallas de control en un lado y en otro. O sea, que una lluvia te puede jugar una mala pasada y puede hacerte quedar mal a una compañía porque dicen que el producto no sirve. Sí. O sea, que habría que anticipar a eso y decir, sí, estamos en una zona frágil, los resultados pueden ser aleatorios dependiendo del ambiente. Eso es así. En lluvias normales, así sean milimetrajes de 50, 60 milímetros, pero si son lluvias que son despacio, digamos, son normales, no hay normalmente mayores problemas. Pero si esos 50, 60 milímetros son intensos, hay muchos de los herbicidas residuales que se ven afectados en ese tipo de suelos. Siempre decimos que esos suelos son unos coladores. Sí, sí. Y volviendo, Luis, antes a la pregunta original que me hiciste y el colega acá habló también, el tema que conocemos, hay historia de uso de estos herbicidas viejos, digamos, lo que no conocemos es cómo responden estas nuevas variedades de soja y vamos a tener que ver cómo responden estas nuevas, sobre todo las variedades cortas, que tienen menos margen de acomodarse ante un afito, el enemigo no es el mismo de hace 20 años atrás, con lo cual es un poco más agresivo, son más tolerantes y resistentes, con lo cual por ahí tenemos la necesidad de ser un poco más agresivo y usar más mezclas. Y recordar que al usar mezclas, hay productos que generan más fito. Por ejemplo, caso un S-metaloclor, que por su composición, su formulación en sí, si bien un S-metaloclor o cualquiera de estos concentrados emulsionables no controlan más esas emérgidas, pero sí actúan como si fueran un aceite agrícola. Entonces vamos a tener que aprender cómo afectan ese tipo de mezclas. Entonces por eso digo que es un aprendizaje, si bien tenemos alguna historia de uso ya, se ha trabajado muchísimo eso. O sea, va a ser un aprendizaje forzado, digamos, a los golpes. Exacto. Sí. Luis, yo te quería agregar una cosa. Cuando Sergio recién comentaba el tema de las mezclas de tanque, realmente eso yo lo veo como una debilidad muy grande que tiene hoy en día el ingeniero agrónomo porque básicamente lo que tiene que empezar a aprender es de química. De química, de física, de pH, de solubilidad de los productos, de un montón de cosas que justamente hoy en día las malezas y lo que nosotros queremos aplicar y mezclar en el tanque, tiene mucho que ver con el tema de los bajos volúmenes, solubilidad de los productos, etcétera, etcétera, etcétera. pH, sobre todo. No todos los productos trabajan en el mismo pH. Entonces decididamente, no solo de biología, de maleza, de un montón de otras cosas, sino también de química, que es justamente lo que en este caso estamos aplicando. O sea, tenemos que volver a estudiar casi todos. Bastante cosas. Más o menos. Guillermo. Ya nos retó Alberto, de tempranito nos retó Alberto a todos. Bueno, pero él reta porque se está yendo. Guillermo, estas mezclas, por lo que yo te he escuchado en la presentación tuya, ¿cómo vamos a hacer con la limpieza de los tanques cuando empecemos a poner dos o tres productos juntos en el tanque y después sigamos con un cultivo sensible? ¿Tenemos la tranquilidad de poder hacer las cosas bien? ¿Hay un protocolo para seguir? Porque lo que uno ve de desastre de reguladores de crecimiento en el campo es un infierno. Mirá, vos sabés que no hay protocolos. Yo lo que veo es cada vez más interacción entre las compañías. Al principio era, claro, si usaste esto, estás de alguna manera haciendo pensar que el producto que yo estoy comercializando, el problema lo genera mi producto. Yo lo que estoy viendo hoy es interacción entre las empresas. Yo no puedo decir nombre, pero casi un año le tomó a una empresa darse cuenta que no era que la otra le estaba invadiendo el tema, sino que lo que quería era trabajar en conjunto. Hay productos químicos que de alguna manera colaboran muchísimo para la limpieza del tanque. Lo que sí que... Por ejemplo, ahora hubo un problema grave en el sudeste, un montón de hectáreas afectadas por una... Digamos, por un cambio dentro del tanque. Sí, sí, residuos adentro del tanque. Exactamente. Y no había ninguna capacitación respecto del operario. Tuve que caer en Nicasio. Nicasio es otro de los dinosaurios, ¿no es cierto? Otro, sí, sí. Pero es de La Pampa, es realmente dinosaurio. Sí, sí, sí. La transparencia de Nicasio. Y él dijo, bueno, si el problema lo está generando tal producto, la va con ese producto, que lo arrastre todo. O sea, que cuando todos estábamos mirando para un lado, él fue para el otro lado. Lo que sí que... Yo lo que veo son... No se le da pelota adentro a los tanques. Tenemos productos que son espectaculares realmente para lavar, pero desconocemos y no existen los marbetes, lavar con. Hay un montón de ayuvantes en el mercado que, si bien favorecen, también arrastran y generan... Sí, sí, lavan. Se produzcan macanas. Y después que estamos... Como vos dijiste, antes eran mucho menos productos. Ahora dentro de un tanque pasa de todo. Si bien acá arriba, digo yo, los cultivos son menos, porque es maíz, soja, maíz, soja, maíz, soja. Imagínate lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que entran todos, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo que ellos decían de lo zonal, yo lo veo por ahí, por capacitar a la gente. Y seamos conscientes, el marbetes no lee nadie. Nosotros, los ingenieros agrónomos, estamos... Y tenemos que tener algo más que el marbetes. Machacando, obviamente, obviamente, obviamente. O sea, estamos con un potencial en la mano impresionante y muchas máquinas pulverizadoras que tienen la posibilidad de hacer todo, es como darle una ametralladora a un mono, prácticamente. Yo lo veo así, discúlpenme la sinceridad, pero hay gente que no tiene ni idea para qué son los comandos que están adentro de la máquina. Y lamentablemente, no, no, no. Si bien la provincia de Córdoba trabaja muy bien, en otros lugares no se trabaja bien. ¿Vos considerás que una vez se presta atención a las máquinas y ve que la parte rugosa de la máquina está dentro del tanque? Y la parte bonita está de afuera. Y la parte rugosa es la que junta toda la mugre. Y después la lavamos. Y me dicen, no tendría que ser al revés, ¿por qué no lo armamos distinto al tanque? ¿Podría haber mensajes a las compañías para mirar eso? Porque por lo menos lo que uno ve de los problemas lavados es eso. Te lava un producto el residuo que quedó pegado en las partes rugosas del tanque y 6, 7 lotes después ves el problema. Lo que pasa es que la ecuación que se hace es una pulverizada en lugares donde vale 70 pesos y otros lugares donde vale 50 pesos. Hay gente que arma su pulverizadora y comercializa una pulverizadora barata. Y inclusive son opcionales al momento de adquirir la máquina un montón de elementos que deberían venir de prepo y si no, no se podría vender. Es como si yo quisiera vender un auto sin cinturón de seguridad o sin espejo retrovisor. Bueno, hay cosas que deberían estar dentro de la máquina. Lo que pasa es que el contratista no está pasando por un buen momento. El bajo volumen yo creo que también es producto de que haga más hectáreas y cargue menos y le sea más rentable la aplicación. Entonces por ahí se va el bajo volumen sin haber evolucionado hacia el bajo volumen. Eso es desastroso. Hay un montón de cosas que estamos acostumbrados en la Argentina a distribuir como receta y adentro de los tanques nadie da borillas. Nadie da borillas a cosas que son fundamentales. En Estados Unidos se trabaja con muchísimo más volumen que acá en la Argentina. Entonces hay componentes que por ahí casi que te diría que se autorregulan los retornos y las agitaciones. Acá en la Argentina no. Entonces como cada maestrito está con su librito, hay cosas que nosotros tendríamos que priorizar y mirar la máquina o trabajar en base a familia de máquinas y familia de componentes al momento de realizar las prescripciones. Esta pavada que decía yo, tómense el trabajo en muchas pulverizadoras, tírenle un poco de nylon nada más, un pedazo de bolsón o de etiqueta de algún marbete, tapen uno o dos filtros y fíjense y anulen otro, van a ver que la computadora ni se entera que ustedes están haciendo ello. Nosotros lo vimos con el mesulfurón, con Paco Bedmar, con el flaco Yrigoyen que se nos fue. El sudeste tiene 6% de materia orgánica, 7% de materia orgánica y también tiene para el lado de la costa 2% de materia orgánica. El mesulfurón ha hecho desastre, desastre. Entonces ahí se aprendió y dentro de esos desastres había franjas que estaban bien tratadas, franjas que no, ahí empezamos a ver el efecto de los filtros y la necesidad del manómetro. O sea, hay máquinas que no tienen manómetro, es de loco, disculpame que me extienda. Cambiando de tema, otro de los grandes problemas que tiene Argentina son gramíneas. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo estamos viendo el tema de... O sea, cuando uno habla con los ingenieros o con los productores cuando uno está en las charlas, es de manual que uno pregunta, ¿tengo una gramínea resistente al lifosato? ¿Qué hago? Y pongo un graminicida. O sea, cambiamos el mejor herbicida sistémico que estaba en el sistema productivo y nos vamos a los peores del grado en cuanto a Sistemia, con un montón de falencias exactamente igual. ¿Cómo están viendo las empresas? ¿Cómo van a participar los pre-emergentes? Porque otra de las cosas que me pareció interesante de la charla hoy de Sergio, es que cuando mencionó el tema, y no es porque sea viejo Sergio, pero es casi de la vieja escuela, cuando mencionó los pre-emergentes, dijo que los postes vienen a repasar, e históricamente era eso. O sea, el post-emergente era que te dejaba el lote listo para ir a visitarlo. El trabajo sucio lo hacían los pre-emergentes, históricamente. Y hoy estamos pasando de un post-emergente fantástico a un post-emergente que no es tan fantástico, que tiene sus debilidades, y el mundo de las malezas son gramíneas con altas poblaciones de semillas. ¿Cómo estamos evaluando ese futuro? Pero, Marcos, Sumitagro, ¿está viendo algo? ¿Están por traer algo nuevo? ¿Están mirando cómo evolucionan? Sí. Vemos que, o sea, los primeros problemas que empezó a haber acá de resistencia fueron con gramíneas. Después apareció ahora el tema de los hanchos. Entonces, vemos que el tema gramíneas vino asociado con la siembra directa, sobre todo lo que son gramíneas anuales. Y vemos que estamos hoy cargando el control de gramíneas en los FOB o los DIM y estamos comprando un problema en el corto plazo. Entonces, sí o sí tenemos que empezar a manejar la cultura del pre-emergente. Estamos viendo, por ejemplo, que productos como el metolaclor, tradicionalmente usados en maíz, están empezando a ampliar el uso a soja, por ejemplo, o, bueno, maní también. Y sí, por supuesto, que estamos desarrollando nuevos productos pre-emergentes apuntando al control de gramíneas y también de amarantus. ¿David? Sí. En el caso nuestro, nosotros vemos, creo que una de las malezas que más creció, no sé si están de acuerdo, pero Cloris realmente... Hizo un pico grande, digamos, en tres años. Sí, la verdad que toda la zona que yo recorro es una de las malezas que más veo. Creo que hay que trabajar no solamente, hoy lo vemos en pos-emergente, o sea, Cletodin se usa casi en todos lados, lo mismo que Liberty lo están usando para el control de gramíneas también. Y ahí, bueno, por suerte rotamos un poco el modo de acción y el manejo y el momento de aplicación es totalmente diferente, ¿no? Y creo que el uso de pre-emergentes debe ser tenido en cuenta. O sea, llámese cloracetamidas o llámese eclopazones o llámese algunas ALS que tienen buen nivel de control, ¿no? Y de acuerdo a cada gramínea y a cada maleza, si hablábamos que las dicotiledonias tenemos que aprender a reconocerlas e identificarlas, imagínate en gramíneas, ¿no? Tiene que ser un máster en gramíneas. En gramíneas, no sé si alguien conoce un poco de cloris, hay 30 especies quizás, de las cuales en estadios vegetativos son casi imposibles de identificar. Hay que esperar a que esté la panoja, perdón, a que esté la ciga... Que se emille. Sí, que se emille para poder identificarla, ¿no? Entonces, cuando esperamos a que esté en ese estado, no la controlamos con nada. O sea, con nada, nada, nada. Luis. Lo cual creo que es para tener en cuenta. Identificación, reconocimiento, saber cómo se comporta, si es anual o perenne, y qué tipo de resistencia o tolerancia está teniendo. Sorgo de Alepo, ¿hay alguna alerta amarilla en cuanto que algún gramínicía está pasando de largo? Así que... Lamentablemente en mi casa. Así que bueno, un poco era eso. Sí, para reposar un poco lo que decía David, era el alerta del sorgo Alepo o lo que ya está subiendo como raygras resistente desde el sur y está en zona núcleo. Ya viene con la posibilidad de tener resistencia a gramínicías. Con lo cual, nos cuesta muchas veces cambiar un paradigma de trabajo porque decimos gramínias estivales y las agrupamos a todas. Ponemos todas dentro de la misma bolsa. Vamos a obligar a empezar a repasar lo que decían hoy temprano Alberto de trabajar en conocer la maleza, saber si tiene una, dos o tres cohortes y saber si los preemmergentes no van a tratar de cubrir una, dos o tres cohortes. Entonces, aprender de la maleza y aprender de la herbicida en funcionamiento en cada uno de los suelos va a ser parte del trabajo que tenemos que hacer de parte de las empresas para dar una solución a los productores. ¿Cómo ven, si ha empezado cada vez más a ver un poco más la biología de la maleza? Ya hay algunos trabajos iniciados para ver cómo es los patrones de germinación de estas malezas. Eso a las empresas les interesa, es una herramienta básica para posicionar correctamente los herbicidas, eso va a modificar posiblemente una herramienta agronómica que tenemos ahora que son fechas de siembra. ¿Cómo lo ves, Sebastián? Claramente creo que el conocimiento de la biología y la maleza es un punto clave. Tenemos la experiencia de cuando conocimos bien la biología en los nacimientos, en los momentos de nacimientos de Conisa, creo que las estrategias planteadas sobre ese conocimiento de la biología fueron muy eficaces y uno puede posicionar los productos correctamente, creo que nosotros como compañía vamos a empezar a invertir en lo que es el conocimiento de las malezas, obviamente las más importantes y sin duda si uno ve cómo nosotros como compañía vamos desarrollando productos en virtud, primero con Issa era el gran mercado, creíamos que primero eran 2, 3, después 9 millones de hectáreas, hoy pareciera que Amarantus Palmieri es la vedette y claramente coincido con Luis en el hecho de que las gramíneas pueden llegar en un futuro muy cercano, ser también parte importante del foco de desarrollo de nosotros como compañías. Pensando en pos emergentes de gramíneas, todos los que eran foco de din venían con aceites minerales y por un tema de costo eso fue quedando de lado, hoy hablamos de metilados, hoy hablamos de aceites metilados y siliconados, de lecitina, o sea, cómo miran las compañías de este mundo nuevo que es volver a mirar, porque con el glifosato estaba bastante solucionado en parte el tema, sobre todo con los premium, ahora que volvemos a insistir con los pocos emergentes, cómo vemos el tema entonces de pensar ahora en los acompañantes de esos pocos emergentes, de los coayugantes, qué estamos pensando, vamos a seguir con lo mismo, tendremos que reforzar, tendremos que hacer hincapié ambiente, producto, producto, es lo mismo pampa húmeda que Santiago del Estero. Hay un tema que yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con los graminicidas, se hablaba de la humedad histórica, la humedad actual y la humedad futura, para el control efectivo o menos efectivo de un herbicida. Cuando hablamos del tema ayuvantes, son temas que también el tema de la humedad actual, la humedad pasada, es fundamental también para la penetración de los productos en la hoja de las plantas. Entonces yo veía, por ejemplo, cuando queríamos controlar el senesio gris, en un invierno que hacía, no sé, 5 meses que no llovía, una pilosidad que parecía un algodón, obviamente que tenés que trabajar con ayuvantes diferentes y exigirle más al ayuvantes para poder lograr la penetración del herbicida. Entonces nosotros venimos trabajando, probando distintos ayuvantes justamente para someter a los productos a esas condiciones, porque lo que pasaba era eso, el glifosato funciona en una gran diversidad de condiciones climáticas, los otros herbicidas no. Entonces si lo van a exigir a los otros herbicidas, como lo exigen al glifosato, y tenemos que ayudarlo con ayudantes. Sebastián, algo de la empresa con respecto a eso. ¿Están mirando? ¿Están viendo la posibilidad de nuevos aditivos? ¿Están viendo...? Sí, creo que coincido con Marcos que el hecho de pensar en nuevos coayuvantes que acompañen los herbicidas para una mejor acción posemergente es clave. Hoy por hoy no nos podemos dar el lujo de tener alguna pérdida de eficacia por una menor penetración, así que sin duda forman parte de las líneas de desarrollo que está llevando Adama en virtud de buscar buenos partners para poder posicionar mejor los productos en el mercado. Una pregunta que me quedó en el tintero antes de cerrar, que me están diciendo que tengo que concluir. Guillermo, una duda que me quedó, que creo que es sustantiva. ¿Ponemos tres, cuatro productos, cinco en el tanque, necesitamos tener una buena solución? Los removedores de los tanques, ¿están a la altura de los acontecimientos? Para tirar un caudal relativamente bajo. Como decías recién, que con 250 litros a lo mejor el retorno te permite esa agitación. Mirá, hay equipos que ya vienen de fábrica, digamos, que tenemos mal armados respecto de los retornos. ¿Por qué? Porque no se han tomado el trabajo de leer apéndices que tienen, en donde dice, para estar trabajando con menos de 80 litros por hectárea, vea el apéndice 9. Y va al apéndice 9 y te dice cómo armar el circuito. Hay gente que sigue pensando que lo que sobra de la bomba va a agitación. Bueno, vos fijate que los brasileros nos han sacado muchísimo. La agitación es independiente del sistema de aplicación. Las cañerías son independientes, al punto tal que son tan independientes que hay una hélice. Yo creo que es muy barato colocar con el mismo comando de la bomba para la pulverización, poner una bomba que esté agitando permanentemente. Hay sistemas que están tan mal armados que a medida que va bajando el nivel del agua del tanque, el chorro cada vez se dispara más, entonces de pronto la bomba empieza a perder posibilidad de manejar el caudal que tiene que manejar. Y no tiene capacidad de utilizar retorno. Entonces, eso habitualmente pasa en las cabeceras. Recién hablaban del regras que se ha hecho resistente. El regras empezó a ser resistente en las cabeceras. Y vos ves que algunos decían, no, es por la tierra del costado. No, lotes que están muy adentro donde no ha pasado tierra. En el momento en que la pulverizadora va llegando a la cabecera y corta, no hay problema. El problema es la dada vuelta y donde todavía no alcanzó las presiones y no abrió y está agitando muchísimo el producto. La bomba está mandando agitación y le cuesta abrir todo el ala. Entonces, cuando empieza a abrir todo el ala, yo no te lo podría afirmar, pero te podría decir que estoy casi convencido que es eso, porque además se ve en fotos aéreas dónde está. A la entrada de la máquina, a la salida, a la entrada, a la entrada, a la entrada. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho más en el tema. Sería, hay tanques, hoy yo hablaba de Oscar Dichara. Oscar había armado un tanque, que había gente que se le reía a la máquina. Oscar había armado un tanque donde no solo no quedaba nada dentro de la máquina, sino que la agitación era casi perfecta. Hay máquinas que tienen altísima capacidad de agitado, pero es una materia pendiente. Es una materia pendiente. Y así como en sembradoras, por ejemplo, adentro de la fábrica, el circuito viene y lo arma para dosis variable, o el control de caída de semilla, o sea, todo lo que es la electrónica en la sembrada, vienen de una empresa y lo arman ahí, el de pulverizadora no se está haciendo de esa manera. Hay empresas que realmente da gusto ver cómo están trabajando y otras dejan mucho que desear. Y generalmente son de precios accesibles. O sea, el tipo que te hacía una parrilla antes al costado de la ruta, hoy te hace una pulverizadora para graficarlo. Y realmente tiene mucha voluntad, pero por ahí las cosas no son como deberían ser. Bueno, les agradezco la presencia de todos. Muchas gracias por compartir este momento. Creo que hemos tratado de repasar un poco a dónde estábamos parados. Creo que hemos visto que hay una mayor interacción entre las compañías. Creo que tenemos información para mejorar lo que es calidad de aplicación. Es cuestión de que los ingenieros jóvenes empecemos a mirar con más detalles que es una de las herramientas más importantes que tenemos hoy. Tenemos la responsabilidad que la deriva sea cero. Cada vez nos van a mirar más de cerca. Creo que tenemos buenas herramientas en herbicidas. Creo que tenemos que ser mucho más atentos a mirar los ambientes donde vamos a trabajar. Creo que tenemos la obligación, el ingeniero agrónomo, de asumir la profesión en serio. Y empezar a zonificar los problemas, empezar a mirar cada lote, empezar a mirar cada ambiente, porque yo creo que las compañías van a tener el producto para ese lote, para ese ambiente. Me parece interesante lo que decía Sergio de interactuar con todo eso, de mostrar que tenemos nuevos desafíos. Yo creo que también hay un guante que están recogiendo las empresas que es el tema capacitación. Vamos a tener que obligarnos a formar nuevamente los recursos humanos jóvenes para marcarle el camino y vamos a tener que entrenar al productor para que vuelva a aceptar la problemática de fitotoxicidad en el cultivo y que va a tener que convivir con ella. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos. Esperemos que a la audiencia le haya sido útil este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los panelistas. DuPont, líder en innovación tecnológica.